Te voy a decir de Marrancini, te voy a decir de Marrancini. La gente no votó por Marrancini. No votó por Marrancini, no. La gente no votó por Marrancini. El que sabe de eso, Marrancini. Y ha sido, y lo voy a decir, y ojalá no me equivoque, ha sido un error garrafal. Ha sido un error garrafal. Hay que ver la historicidad en las funciones que ha tenido Marrancini, y que ha sido simplemente un defensor de los peores intereses que maltratan al pueblo dominicano, de su clase poderosa. Él es coherente. Y además, el mensaje que comunica. Recuerden a Salvador Jorge Blanco, lo peor falta por llegar. No, pero espérate. En el 1984, que vino la poblada. Entonces él se despacha con esa pirueta y dice, van a incrementarse los apagones. Ahora que viene lo peor, tengan paciencia. ¿Y a qué paciencia vamos a tener? ¿Tú sabes lo que emanó una orden Marrancini para el Cibao? De desconectar todas las canchas que hay en los municipios. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo así? Están desconectadas todas. ¿No tienen Lula cancha? No tienen Lula. Ah, pero él va a tener a Kelvin de frente ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que hay un pacto entre los ayuntamientos, un acuerdo de uso del espacio aéreo por los cables de electricidad que colocan las edes, sea de norte, de sur, con los municipios. Entonces, viene un proceso de compensación, compensar lo que tú me estás utilizando y yo lo uso como el pago de las canchas, de las iglesias y de las áreas públicas que le dan servicio a la ciudadanía, donde convergen los muchachos y la familia. Entonces, eso se ha armado un pan demonio allá, a la cancha de Don Bosco, la cancha de Magüey, la cancha fulano de tal. Entonces, los muchachos no tienen la oportunidad, cuando llegan de las escuelas, de las universidades en horas de la noche, de practicar el deporte. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde queremos llevar la juventud, presidente? Ah, padre normal. Este señor, que lo conozco desde la niñez, y que me dejó y le dejó a mi familia un grato dolor por su comportamiento en una asociatividad con mi padre en temas políticos. Este señor no es fácil. Él quiere, viene con una misión de enfrentar al pueblo, en vez de crear una situación de armonizar y de crear situaciones para correr. Y el que no paga, bueno, hay que pagar. El que se roba la luz tiene que someterlo a la acción de la justicia. ¿Y qué tú dices de eso? Dices de publicar. Bien, yo estoy de acuerdo con él. La factura del empleado privado. Y las empresas. Espérate. Pero vamos a publicar las empresas primero, Oliver. Aquel que no paga la luz, el pueblo que no paga la luz, vamos a publicarlo. Pero también a él vamos a publicarlo. Debe ser de doble vía. ¿Tú sabes por qué? Claro. Estoy yendo muy lejos. No, no me importa. Te he dicho. No me importan las consecuencias. Te he dicho muchas veces. No, a las cosas hay que enfrentarlas como se debe. Que te dé cuidado. No, te tengo que tener cuidado. Allá en el campo no es igual que aquí, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. Sin miedo. Y vamos para adelante. Siempre te lo ha aconsejado. Admítelo si no te lo ha aconsejado. Ese aconsejo no lo voy a aceptar hoy. Pero admite si no te ha aconsejado. Me ha aconsejado, pero este no. Sigue ahí. Porque esto va a dañar al pueblo y las consecuencias van a ser graves. Este señor. Yo no estoy aquí, ¿eh? Sí, espérate. Cuando venga la cuestión de que a mí me llegue una factura abusiva, que es un robo y que la cuestión esa de Protecon ni es de norte, ni es de sur, ni es de este, te dé respuesta. Entonces tú vas a publicar una foto. Mire, este es el que me está robando mi cuarto. Celso Marrancini. Entonces vamos a aplicar la misma ley contigo. Vamos a hacer así mismo. De doble vía. Y eso es lo que debe de proceder. Entonces dicen, se para como un gallo. Los que protestan son los que no pagan. Y tu sector de poderosos que le impone, que abusa con este pueblo. Eso tú no lo corriges. Eso tú tampoco lo mencionas en tus palabras tan bonitas. Te conocemos. Te descubrimos, Celso Marrancini. Y esto tiene un costo político muy fuerte. Yo entiendo, y yo lo digo al presidente, esto hay que aplicarlo, hay que organizar el sistema. Hay que imponer políticas que busquen el desarrollo, pero no para un sector nada más. De venirnos a cargar, de aumentarnos la energía, de darnos apagones. El Cibao, que tenía muchos años, que no se hacía una protesta por la energía, está incendiado. Llegaron a Edén Norte de la Menos Mala. Llegaron, no, es un desastre. Llegaron allí a Monte Bonito, a un barrio muy populoso. Ese barrio había pedido que viniera a la comisión de Edén Norte, los supervisores, para ellos regularizarse. No. Ni fue Edén Norte, no fue nadie. Y le quitaron el cutao, es que se dice. Y dejaron la comunidad fin cutao. De cutao y destruir. De cutao. De cutao lo dejaron. Le rompieron el cutao. Le rompieron el cutao. De cutao. El tornado también. De cutao. De cutao. Oiga, mi hermano, y esa comunidad, dando gritos, y están en protesta, y en Santiago a tiros limpios. Pero paciencia. Pero paciencia. Ese señor lo que ha hecho es incendiar el sistema. Oliver, es que tú te has alimentado por salvadores. Paciencia. ¿Por cuál salvador? Este es el que no con puntillas hoy. No, anima esto. Es lo del Cibao. Él está narrando el caso del Cibao. Pero paciencia. Paciencia. Tú era la paciencia. Que cuando se concesione al sector privado, la dirección de la sede, todo va a cambiar. Me permite. Paciencia. Este paréntesis te va a convenir. Sí. Un paréntesis. Ah, ¿tú también quieres que te suban a luz? Edesur Dominicana está anunciando los mantenimientos programados. Viernes 23 de agosto de 2024. 10 de la mañana a 2 de la tarde en la zona de Pedro Brán. Residencial María en La Guayiga, Parcial, INVI y Ato Nuevo. Me gusta ese tono. Viernes 23 de agosto Rancho Arriba, San José de Ocoa. Se fue la luz de 8 de la mañana hasta 2 de la tarde. Rancho Arriba, Quitasueño, La Vigía, Arroyocaña, Los Vanilejos y El Comedero. Pero, ¿ya me voy a aportar algo ahí? Ajá, ajá. Pero por lo menos uno sabe a la hora que se va. Viernes 23 de agosto, Barahona. Eso con una orquesta de que Coco Van se presentará. De 1 de la tarde a 5 de la tarde no hay luz. ¿Usted va para allá? ¿Usted va para allá? En Quitacoraza, Los Minas, Las Minas y en Honduras tampoco habrá luz. En Tamayo, Peñón, Bauruco, Barahona. Tamayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tamayo, sí, 23. Tamayo, Santana, Cunuquito, Monserrate, San Ramón, El Hobo, Mena Abajo, Mena Arriba, Peñón, Fundación, Palo Alto, Jaquimé, Canoa, Altamira, Arroyo Seco, Bombita, Los Robles. Miren, 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 yo lo voy a ayudar. Es más fácil que usted diga, toda la zona de concesión de Desur se fue. Miren, Dubergé, la provincia de independencia. Se fue la luz de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Con todos estos focos de protestas en el país y se va a convertir en un efecto dominó. Yo entiendo que el discurso de Marrancini debe ser conciliador, productivo y buscar salida a esos sectores más humildes. Ustedes están dando cuenta a la República Dominicana porque esto le puede dar un toque al gobierno de una situación incontrolable de la población y eso la gente no espera con energía eléctrica. Pero ustedes se han dado cuenta hasta de gobernabilidad. El día de hoy, ¿qué día hoy? Hoy es 23 de agosto. ¿Cuántos días que tiene el gobierno? 23 de agosto. Exactamente. Ocho días. Y mira todos los temas y todos los ruidos. O sea, es preferible que el gobierno justamente se concentre en todos esos temas y deje de distraerse con la reforma constitucional al menos que sea fundamentales para distraernos a nosotros. Un mecanismo de distracción a nosotros porque nos están dando una chupeta. Por Dios. ¿Eh? 23 de agosto. No, creo que yo. No, creo que yo. No, creo que yo.